¿Cuántos traen la hambre? Sean honestos, levanten el mano. ¡Qué bueno! Porque bienaventurados los que tienen hambre y ser de justicia porque se nos ha saciado. No se crea, voy a terminar bien rápido para que vaya a comer, pero no quiero quitar lo que Dios quiere hablar. Hoy les voy a revelar un secreto para muchos y otros ya no conocen. Otros que se ponen a estudiar, no digan. ¿En serio no me oye? ¡Sí! ¡No! ¡Por favor! La predicación del día de hoy, por rápido, se llama 40 por 3. Perdón, mi padre no miren. 40 por 3. Y hoy te voy a hablar del proceso de la vida de Moisés. Así es que cuando yo haga esto, usted va a decir, ¡oh! A ver. ¡Oh! ¡Oh! El capítulo 2, verso 9, dice así. Y la hija del paraón le dijo, Llévate a este niño y críamelo, yo te pagaré por hacerlo. Fue así como la madre del niño se lo llevó y lo crió. Ya ha crecido el niño, se lo llevó a la hija del paraón y ella lo adoptó como hijo suyo. Además, le puso por nombre Moisés, pues dijo, yo lo saqué del río. Quiero que cierren sus ojos un momento, por favor. Y diga, Dios ama mi vida. Moisés, tú puedes usar al pastor Wilfras, porque en la antigüedad has demostrado que hasta burros haces para hablar. En el nombre de Jesús. Amén. Moisés vivió 120 años. Deuteronomio 34, 7, dice, Moisés tenía 120 años de edad cuando murió. Ojo, la palabra morir aquí lo aplica. Yo te voy a decir más adelante por qué. La palabra morir quiere decir que dejó de estar entre los vivos. Pero no necesariamente murió. Su cuerpo fue arrebatado exactamente igual que el de Elías. Por ello, dice que Satanás disputó su cuerpo. Y yo se lo voy a demostrar más adelante con la palabra de Dios, que no murió Moisés. ¿Ok? Pero vivió 120 años. Y estos 120 años que vivió Moisés están divididos en tres etapas. De cuarenta años cada una. No vuelvas a llamar la atención. Tres etapas, cuarenta años cada una vivió. Cada etapa, escúchalo bien, es totalmente distinta. Y en esta etapa nos habla el Señor y nos enseña del proceso que nosotros pasamos como creyentes. Y te voy a hablar simplemente en tres puntos. Número uno. Los primeros cuarenta de Moisés fueron como hijo de papi. Esos los dos. Y él dice, ya que recibió el niño, se la llevó a la hija del faraón. Y ella lo adoptó como hijo suyo. Además, le puso por nombre Moisés. Pues dijo, yo lo saqué del río. Cuarenta años de Moisés, prácticamente su juventud, lo vivió como hijo de papi, comodidades, con conocimiento. Moisés fue entrenado en todas las artes de Egipto como cualquier príncipe. Como era el sobrino, aunque fuese adoptivo, tenía los mismos derechos, el sobrino directo del faraón, faraón, se responsabilizó por darle una educación a nivel de príncipe. En otras palabras, Moisés tenía su alcoba real, su paja real, su Nintendo real, su wifi real, con su laptop real, todo tenía real. Él, era de billetes, manejaba el último camello que había salido de la BMW. Yo pensé que nomás iba a salir Cristian, pero veo que tengo que luchar con todos. ¡Todo bien chido! Moisés salía a pasearse en la piscina real, o sea, papi, o sea, qué onda, o sea, no está temperatura, o sea, mija, tientale, papi, ve, tientale. ¡Vete, vete! ¡Vete! ¿Trae un test de alguien? O sea, no está el agua en temperatura, ¿qué vamos a hacer? Y él, ah, el niño lo cambiaba, iba al entrenamiento de guerra, le ponían su, su, todo su agua de guerra. La tenía toda bien arreglada a su vida. Vivía requetería. Este Moisés no conocía a Dios. Había oído de un Dios de Israel, de los judíos. Los cuales él sabía que eran sus familiares. Pero él dependía de sus recursos. Moisés era autodependiente. Moisés tenía su cuenta de banco. Moisés tenía su dinerito. Moisés tenía sus recursos, sus esclavos. Y Moisés vivía bien. Moisés era de esos que decían, yo me la gasto solo. Yo lo ocupo de Dios. O de los que dicen, sí, Dios. Dios, gracias a Dios. Pero mentira, todo lo hacen con sus recursos. Todo lo hacen con su dinero. Gracias a Dios tengo un carro. Lo compraron con su trabajo. Ven y ayudan a las personas con sus dineros. Moisés era así. Porque Moisés no era una persona de mal corazón. Recuerden que un día, y muy más adelante, ahorita el punto 2, fue Moisés a tratar de ayudar al pueblo israelita. O sea, no era de mal corazón Moisés. Pero Moisés dependía de sus recursos. En esta etapa es conocida como, en el palacio me doy cuenta que puedo lograr las cosas con mis propias fuerzas. Tú no puedes ser grandemente usado por Dios cuando dependes de tus fuerzas. Cuando eres un cristiano autóvata. Cuando no dependes de Dios. Y aquí tenemos los primeros 40 años de Moisés siendo una persona autodependiente. Segundo, los 40 años en el desierto como hijo de nadie. Esos 2.15 dice, en efecto, el faraón se enteró de lo sucedido y trató de matar a Moisés. Pero Moisés huyó del faraón y se fue a la tierra de Madian, donde se asentó junto a un pozo. Cuando mi papá me mandaba por limones, nosotros teníamos un puerto de limones, yo tenía dos opciones. Dos opciones. Estirar mi mano y estirarme lo más que pudiese. O subirme en un bote o en una silla y estirar mi mano lo más que pudiese. O agarrar una rama del árbol y empezar a sacudir. De tal manera que los limones que estaban maduros cayesen. Y nada más llegaba en él y lo juntaba y listo. Y acabó el problema. El desierto es cuando Dios te agarra y te mete ahí y te empieza a sacudir y te empieza a quitar tu autodependencia. Prácticamente empieza a desnudar tu alma. Por eso el desierto cala. El desierto no cala porque no haya que comer. El desierto no cala por el calor. El desierto que Dios nos hace pasar no cala por la excesiva, brusca temperatura. No, el desierto cala porque Dios agarra y sacude tu orgullo y te empieza a mover y empieza a caerse todo aquello que está haciéndote daño. Te está consumiendo recursos estando ya maduro. Y empieza Dios a sacudirte y te duele y te quejas. Y empiezas a decir, oh Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Cuál? Y si es cuando vas a estar contigo, es cuando te abraza y te empieza a mover y las cosas que no sirven en tu vida empiezan a caer. Y este es un proceso donde muchos abandonan. Pero cuando hay un sueño de grandeza, burros, cuando hay un sueño de grandeza, hermanos, hermanos, para Dios, vale la pena esperar a ver qué tanto Dios nos sacude. Pero en el desierto, cuando Dios te sacude y te empieza a mover, es donde lloras, es donde no entiendes lo que pasa, porque te voy a decir otra cosa del desierto de los 40 años de Moisés. Dios no está ahí visible, ni audible. Parece que nomás está haciéndote daño. Ahí parece que Dios es tu peor enemigo. Ahí es cuando Dios está haciendo el trabajo que se supone que no debería ser. Porque todos decimos, ay mi Dios es amor, mi Dios me ama tanto que no me va a hacer pasar tantas pruebas y tantos dolores. Entonces, escúchalo bien, Dios está más interesado en que tú la pases bien, a que tú la pases mal. Pero no entendemos, porque muchas veces por medio del dolor, Dios nos está quitando lo que tanto daño nos hace. No sé, no sé, si usted ha escuchado esto antes de mi boca, pero un hermano empezó y decía, Señor, quítame todo lo que me estorba para servirte. Y Dios lo agarra y dice, mi hijo, te toca al desierto entonces, y lo mete al desierto, y lo primero que le quita a Dios para que le estaba estorbrado era su esposa. Y tú vas a decir, ¿cómo su esposa? Le quitó su esposa, el Señor le quitó su esposa. De la cual estaba enamorada, enamorado, de la cual tenía dos hijos. Tenía una vida con ella, estamos hablando de 15 años de matrimonio. Y Dios se la quitó. Y la hermana era profeta, líder en una iglesia, líder, profeta. Y de pronto, el hermano, en medio de su dolor, en medio de su quebranto, porque había perdido a su esposa, empieza a decir, Dios, ¿por qué? Y empieza Dios a sacar a flote todo. La mujer iba con brujos, la mujer se prostituía, literalmente se vendía por dinero. Vivía una doble vida, la iglesia era de las que te glaban, llamaba lenguas, y profetizaba, y acá, y allá, y acuyá. Pero en realidad vivía una doble vida de pecado. Y Dios sabía que para levantar a este hombre poderosamente, lo primero que tenía que quitar, era todo lo diabólico que había en su casa. Y cuando Dios te mete al desierto, te empiezas a acudir y te duele la alma, sí o no. ¿Cuántos han pasado alguna vez por un desierto en su vida? Devante la mano. Planeta. Chau, matos, que te quite a la novia. Que te quite, no sé, tu trabajo. Que te renueva todo aquello por lo que confías para vivir. Que te quite todo aquello que había soñado tener y que de pronto, Dios dice, eso te estorba. Llegar a un nivel sobrenatural de la unción de Dios, nos va a acosar una pasadita por el desierto. Y en esa pasadita por el desierto vienen los angoroteos. Y escúchalo bien. Vas a decir en el desierto que no siento a Dios. Vas a decir favoritos tuyos, versos de los salmos, tales como, como el ciervo que gime por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, en la alma mía. Mi alma tiene sed de ti. Y Dios, nada, nada, nada. No sé si te trae a la memoria un desierto de una persona que lo único que quiso es hacer el bien. Y estuvo en una cruz. Y decía, padre, ¿por qué me has abandonado? No había voz de Dios. No había respaldo de Dios. Y se cumplió lo de Isaías que dijo, él es el que acabó los pecados de toda la moralidad. Y por sus chagas muy razonados, Dios lo abandonó totalmente. Dios cerró y encrepó sus dientes a ver así lo sufrir. Y le dio la espalda para que la cruz subiera a su hermano. El desierto de Jesús no fue donde ayunó. El desierto de Jesús más poderoso fue cuando su padre dejó de hablarle. Cuando su padre permitió que lo escupieran, lo golpearan, lo molieran. Porque había un propósito bien enorme para Jesús el Cristo. Hay un propósito bien enorme para ti. Enorme. No tiene principio ni fin porque está tan grande el poder, el propósito de Dios en tu vida. Que está diseñado para la eternidad. Pero tú no puedes cumplir ese propósito en tu vida si estás empeñado a renunciar en tu desierto. Esto es para valientes. Esto es para hombres y mujeres de adeveras. Cuesta alusión. Yo, pregúntenle a mis hijos, yo llegué a ver llorar a mi esposa de hambre, de hambre. La llegué a ver llorar. La unión cuesta, morros. El fuego del cielo cuesta horrores. Por eso solo unos cuantos. Logran pasar el desierto y entienden que aunque no escuchen la voz de Dios, que aunque no sientan la mano de Dios, que aunque no sientan el te amo y el abrazo de Dios, saben que Dios está ahí porque te está formando. Y yo no sé a quién el Espíritu Santo le quiere hablar, pero estoy seguro que aquí hay dos o tres que están en medio de su desierto y están a punto de decir, Dios, ¿qué voy a hacer? Ya no siento el dolor, si no lo cupido. Escucha, esto no se trata de qué sientas o qué no sientas. Esto se trata de su Hijo Jesús. Jesús, no se trata de sentimientos. No se trata de qué tanto te guste o qué tan feliz te haga sentir o qué tanto gozo. No hay nadie que vaya a la guerra, solamente que esté en perro mental, que la disfrute, que digan, ah, qué lindo voy a la guerra. Y que miren qué personas que salen despedazadas por un lado y dicen, ah, qué bonito volaste. No hay. Necesitas estar medio loco. En medio de la guerra, donde arrecia la batalla, se quedan solamente los valientes deligados, los que tienen el estandarte de la bandera de Cristo bien puesta. Los demás huyen, abandonan. Último punto ya para irnos a comer. Y son los últimos cuarenta de Moisés. Los últimos cuarenta años como siervo y sierva de Dios. Éxodo 3, 4. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza, Moisés, Moisés. Aquí me tienes, respondió. No te acerques más, le dijo. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre. Soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Cuarenta años le llevó a Moisés concretar una cita íntima con Dios. Moisés tuvo que estar cuarenta años en el desierto para que al fin se deshiciera de su orgullo, de su autosuficiencia. Se deshiciera de su vanidad, de su altivez. Cuarenta años de sacudidas para que al final Dios prendiera una zarza y le dijera. Está listo, mijo. Está listo para la grandeza. Está tan listo que me va a sacar 1.5 millones de judíos que están viviendo de lo propio y de la esclavitud. Y los va a sacar de Egipto y se los va a llevar a unas tierras que yo le prometí a Abraham. Que donde fluye leche y miel. Hay un propósito para ti de grandeza. Daniel, ha hecho el desierto. Tú eres el desierto. Íbamos dos de miento a los bautismos. Y todos los hermanos comiendo. Y yo sin un peso. Y mis hijos se acercaban. Y me decían, papá, me das para las sabritas. Y yo no tenía nada. La gente ni cuenta se daba. Comíamos sandwiches de lechugas y mayonesa. Neta. Neta. Porque yo no sé de los chillones que... Miré a mis hijos en la escasez. Pero yo sabía que había un propósito para Wilprano. Yo sabía que había un propósito. Yo sabía que tenía un destino. Pero te voy a decir algo. Fue veces en que yo le dije a Dios. Dios. No te pido que me des nada. Regrésame nada más. Lo que te di. Dame mi trabajo para atrás. Dame mis carros para atrás. Dame la vida que yo vivía para atrás. Y ahí muere. Ahí te dejo tu iglesia. Ahí te dejo tu gente. Ahí te dejo todo. Y me doy. Y a los cinco minutos perdóname Dios. ¿Por qué algo pasó en mi vida que me apasionó? Yo no sé qué rayos pasó en mi vida cuando me presentaron a un judío que dijo ser Dios y que resultó que así era. Y era un carpintero humilde y resultó ser la mismísima encarnación del Espíritu de Dios. Dios, el Dios invisible tomó forma y se hizo visible para una creación. ¡Aso! Dios mío, impactó mi vida. Cuando agarró mi vida hecha giras y agarró de todos los pedazos y empezó a hacer una obra. Me cautivó. Me enamoró. Y sabes qué, te quiero decir algo, ¿sabes? Hola. No te vas a poder quitar las manchas de la sangre de Cristo de tu corazón. Así que, ¿sabes qué? Afiánzate en el desierto hasta que llegue el momento que se te prenda la salsa y Dios te muestre su gloria. Te va a doler. Te va a doler horrores. Te va a costar. Te va a costar inmensidades. Pero todo lo que te va a costar es aquello que te estorba para ver la grandeza de Dios. 120 años le llevó a Moisés a caminar con Dios. No hay ninguno en la Biblia. Muchachos, no hay ninguno en la Biblia que subió a un monte y su cara resplandeció al grado de parecer un ángel en un cuerpo humano. No hay nadie, hermanos, 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 no hay nadie. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que Moisés en el tabernáculo de reunión hablaba con Dios cada a cada. ¿Sabes, chamacos? No sé qué te han enamorado de este Dios. Hay una canción que es mi favorita y está vieja ya. No sé si la han oído la de solo, ¿me imagino? No me imagino lo que será. Mano, ¿y yo? Y yo me pongo a imaginar. Y yo llego y tengo una idea y de pronto digo que voy a llegar. Y voy a brincar y le voy a abrazar a Jesús así. Y le voy a decir, me amo. Y otras veces llego y me le voy a tirar los pies. Y le voy a besar a tus pies. Y le voy a decir, gracias por mi matrimonio, por mis hijos, por mis nietos. Gracias. Y otras veces me imagino que me voy a quedar, ah, ah, sin saber qué decir. Y él va a llegar y me va a decir, ya sé, tonto, siempre soy igual. Y otras veces, ya está así. Y me imagino llegar con Jesús y decirle, ¿sabes qué? Si no hay una eternidad. Si me confundí. Y no existe eternidad como tal. Y voy a dejar de existir. Dame la oportunidad de verte a los ojos y decirte, gracias. Porque nadie me ha amado como tú me amaste. Un momento. Yo valía mi vida. Por un momento. Estar cara a cara con mi Dios. Un solo momento. Y me vio a los ojos y decirle, ¿sabes qué? Gracias. Él es lo máximo. Te amo. ¿Sabes qué? Moisés lo hizo. Pero le costó. Porque Dios es santo. Y no puede llegar a representarte de cargado de pecado. Al cual no ha renunciado. Es un proceso donde Dios te va a transformar. Y te va a meter en el horno de fuego. Y te va a moldear como se moldea el oro. Pero una vez refinado, tendrás la oportunidad de verme cada cara, ojo a ojo, decirle gracias, Nazareno. Gracias por no bajarte. Gracias por no soltar un clavo y decir, muéranse. ¿A cuántos Dios les está hablando esta noche? ¿A cuántos Dios les está tomando la verdad de ti? Aguanta tu desierto. Aguanta el oprobio. Aguanta el sufrimiento un poco. Antes que se te presente la zarza. Aguanta el sufrimiento un poco. Y esto no es de emociones. Aquí es de certeza. De que lo vamos a tener. Y de que lo vamos a ver. Y de que lo vamos a abrazar. Y le vamos a plantar un beso. Ponte de pie, por favor. Voy a hacer un llamado a dos tipos de personas de aquí para allá, a los que están en el medio de su desierto. Solo te llamo así de acá. Voy a hacer un llamado de aquí para allá a los que están pasando su desierto. Y ya no siento lo duro si no lo despido. Pero me quedo. Yo no me voy. Yo me quedo. Te voy a aguantar. Por amor a ti. No me voy a ir. Y aquí hay un llamado para los que desierto. Venga rápido. No me gusta estar de con tiempo. Venga rápido. Y aquí, póngase, vamos a mano. Y sabes que no hay nadie más que uno. No hay más que uno. Los que tienen un desierto en sus vidas. Este llamado para este lado. Váseme para acá. Este llamado para este lado está bien pesado. Está bien pesado. Y no espero que pasen muchos. El llamado para este lado es para aquellos que abandonaron su desierto. Que saben que renunciaron a sus sueños. Que saben que renunciaron a la profecía. Que saben que se hicieron a un lado cuando les dolió. Y me dijeron que muere. Yo no entiendo que Dios se trae. Para decirle. Y vení a esto. Y decirle. ¿Sabes que Dios? Quiero volverlo a intentar. Ahora yo quiero que me metas a tu desierto. Habrá alguien en esta hora que sea valiente. Para poder aceptar. Y poder decir. Yo renuncié a Dios. Pero en esta hora. Te quiero pedir. Que miren mi ofrecimiento. Que miren mi ofrecimiento. De que aquí estoy. Y que lo voy a volver a intentar. Pero ahora lo entiendo mejor. Todos los dos. Pastores. Por favor. Líderes. Ayúdenme a hablar por estos muchachos. ¿Sabes qué? Te voy a pedir un favor. Bien gracias. Pónganse en el rodillo. Miren. ¿Sabes dónde está? Pónganse en el rodillo. Y estos de este lado. Empiecen así. Aunque me duela. Permanecer. Aunque tengo un beso de la vivienda. Voy a permanecer. Aunque este proceso. Señor. No comprenda. ¿Por qué rayos? Me tocó vivirlo a mí. Me voy a quedar. Y no descansaré. Hasta ver los dos. No se lo pide al mío. En este horror. En este sufrimiento. Me quedaré. Me quedaré. No me iré. Dile. Yo aquí me quedo. Dile. Yo me voy. Hasta que me bendigas. No voy a renunciar. No voy a renunciar. No voy a renunciar. Aunque te sienta. Aunque te sienta. Aunque no te sienta. No voy a renunciar. Hasta ver. Hasta ver. Tu gloria en mi vida. No. 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 Yo en el Espíritu Santo. En este lugar. Yo en el Espíritu Santo. En este lugar. Trata con él. Los machachos. No lo sé Dios. Pero lo que está aquí. Es una nueva generación. Dios. Son pobres quedados. Tienen el corazón colgado. delante de ti, y necesitan de devasión, Dios necesitan que tú nos alegres y que tomes en ellos la mejor melodía de sus vidas Dios en este tiempo que han subido esta montaña llénalos Espíritu Santo llénalos no permita que vayan a la montaña todos iguales yo a mí como conquistadores Santo 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 Cristo 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 Santo Tocas Tocas Espíritas y las tumbas Cristo Cristo Santo Cristo 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 Jesús Espíritu Santo Dios Señor Señor López Espíritu Santo Espíritu Santo dio Amén. 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 Levanta tus dos manos bien altas y dile yo no soy lo que creo que soy, lo que se escuche, yo no soy lo que creo que soy, yo no soy lo que otros creen que soy, yo soy todo aquello que tú crees que yo soy Dios y nada ni nadie cambiará eso en mi vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Yo soy todo lo que tú quieras que sea. Amén.